Agradecer a Cascarro por todo lo que han hecho por nosotros este campeonato. La verdad es que el maquillaje es increíble, la rapidez impresionante y una gran profesionalidad. Y para nosotros ha sido una gran ayuda de cara a poder concentrarnos y que nos maquillen. La verdad es que hemos salido guapísimas, naturales, pero a la vez muy guapas y muy contentas. Muy bonito, los colores son muy bonitos. Los jueces nos han dicho que muy bien porque a veces tenemos maquillaje demasiado exagerado. Yo creo que ha sido perfecto, sutil, pero bonito.